Cada vez que yo canto me levanto Siento una vibra que me eleva sabes cuanto Me gusta esto que yo no podría dejarlo Me fumo el día y yo no me la doy de santo Cada vez que canto siento la necesidad De alandarme el daje que conciencia y de verdad Vengo demostrando que confío en la unidad Música que sana y que mata la vanidad Y hace muchos años que no canto por cantar Textos con contenido y con sentido al paladar Yo no hago canciones solo para impresionar Fiel a mi manera de sentir al caminar Es que cambiar a mi persona solo cambio mi motivación Pa' despertar por las mañanas Y ahora lo único en que pienso y bien intenso Es en como el mundo quiero cambiar Con mis palabras Renací como un fénix, mira la cosa es así Me conecté con la música desde el día en que nací Ya me caí, ya me levanté Por mucho que la cagara nunca descanse A la mala aprendí a tenerme fe De sentir esta amargura me cansé En esta vida vengo de paso Por eso chilling que bien me la paso ¿Quién trajo pizza? Dame un pedazo Lo que fue demasiado el hornazo Pelo pa'l cielo, pelo A mi no me toma el pelo Siempre frío, hielo Me quito el desvelo Inhala, después exhala La vida pa' mi no es mala En chinga como una bala Las penas ya no me calan Yo lo cuido por si resbala Volando no ocupo alas Prendido como bengala A gusto como un po' alas Vivo bien, todo al pie Siempre como te ves Nada falta porque todo fluye Vivo bien, todo al pie Siempre como te ves Nada falta porque todo fluye Cada vez que canto siento la necesidad Del andar me daje de conciencia y de verdad Vengo demostrando que confío en la unidad Música que sana y que mata la vanidad Y hace muchos años que no canto por cantar Textos con contenido y con sentido al paladar Yo no hago canciones solo para impresionar Fiel a mi manera de sentir al caminar Doy gracias al de arriba por otro día que me da Por ser mejor que ayer Por darme otra oportunidad Por regalarme luz en medio de la oscuridad Para mirar con claridad hasta donde quiero llegar Escucha a tu corazón si lo quieres lucha Cuida lo que es tuyo, la envidia es mucha Prende marihuana, vamos a fumarla Sin pesar chotatrucha Porque piensa que soy delincuente Pero yo hago música a mi gente Mi gente que viene desde abajo Buscando una vida diferente Más firme que nunca Aunque sé que hay muchas balas que apuntan No espere que yo me desespere Si toda mi raza está unida y junta ya Más firme que nunca Aunque sé que hay muchas balas que apuntan No espere que yo me desespere Si toda mi raza está unida y junta Todo por poder hermano, todo es interés Mientras tanto el pueblo sufre por llegar a fin de mes Mientras las altas esferas man Se llenan las carteras en las ciudades La gente lucha para así poder comer Cada vez que me para pensar Pienso como puede ser tan lento Ya estamos en 2022 y la gente prosigue sufriendo Medio mundo envuelto en la guerra Ayer la otra mitad, todo el mundo hambriento Hay miles de niños sin acceso a los alimentos Yo siento la necesidad Tenemos que contar lo que está pasando ahí fuera Sin miedo a la verdad Nuestro arte servirá Y cantaré hasta que me muera Cada vez que canto siento la necesidad De lanzar mensajes de consciencia y de verdad Vengo demostrando que confío en la unidad Música que sana y que manda la vanidad Y hace muchos años que no canto por cantar Textos con contenido y con sentido al paladar Yo no hago canciones solo para impresionar Fiel a mi manera de sentir al caminar No hago para ni dinero Sí Y Y Y Y Y ¡Ya, ya, ya!